Buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí los valientes después de dos días agotadores. Gracias por estar aquí y gracias a la organización por la confianza de permitirme ocupar este espacio y este tiempo para compartir con vosotros lo que voy a compartir. Para los que no me conozcáis, soy Gerardo Ponte, lo pone por ahí. Os resumo rápidamente mi carrera o mi badaje profesional. Cerca de 30 años en BBVA, prácticamente siempre en tecnología, menos el último año y medio en finanzas. Y tres años en NTT Data. Lo pone también ahí, creo, en pequeñito. Bueno, y estoy aquí, entre otras cosas, no porque haya estado en BBVA o en NTT Data, sino porque hace ocho años me enganchó esto del agilismo, empecé como Scrum Master y hasta ahora. Precisamente estando en NTT Data, que mi intención era salir a conocer mundo, a conocer otros clientes, pues tuve la oportunidad el año pasado de colaborar con un cliente y hacer un proyecto que ha durado un año y un poquito. Y esto es lo que voy a compartir con vosotros. A mí me gusta dar las charlas. No soy muy bueno desde el punto de vista de la comunicación, pero me gusta ser bastante práctico y que quizás os podáis llevar alguna idea que os sea de utilidad a vosotros. El proyecto este, como digo, fue relativamente largo, de relativa magnitud. Veréis ahora un poco, voy a empezar dándoos un poquito de contexto. Y que ha requerido de mucha paciencia, de mucha constancia, digamos. Me hizo mucha gracia ayer cuando Vas, los que estuvisteis en la keynote de arranque, comentaba, contó la historia esta de su hijo y cuando le preguntó si quieres ir rápido, aunque sea el momento, hacia el sitio equivocado o quieres ir más despacio o hacia el sitio correcto, hacia donde quieres llegar. Y bueno, en este proyecto va mucho de eso, de ir despacio, pero tratar de llegar a donde queremos llegar. Perdonad que no sé qué he hecho con él. Aquí está. Vale. Bueno, empiezo contándoos lo que os voy a contar y cómo os lo voy a contar, también para que podáis decidir si seguís aquí o no seguís aquí. Es un proyecto, el proyecto, digamos, tiene sus raíces, podríamos decir, cuando hace como un par de años el Santander decide, vamos a decir, reestructurar de alguna manera la forma en la que gestiona desde estrategia a operaciones en base a regiones y una de las regiones es Europa, lo que ellos llaman One Europe. Como parte de One Europe, a principios del año pasado, el área de banca de particulares, de banca minorista, decide establecer comunas unidades que denomina RBOs y que, digamos, tienen responsabilidad sobre los cuatro países en los que el Santander tiene este negocio de banca de particulares. Podéis ver ahí, pues, Polonia, Reino Unido, Portugal y España. El objetivo con el que se monta esta estructura, también la veis ahí, ¿no? Hacer crecer el negocio colaborando, encontrando sinergias de cualquier tipo, podríamos decir, para ofrecer una propuesta de valor diferencial y mejorar la satisfacción del cliente. ¿De acuerdo? Y lo que nos proponen es que colaboremos con ellos, que les ayudemos a implementar una forma de trabajo, un marco, podríamos decir, que les ayude a, a su vez, valga la redundancia, a colaborar estos cuatro países y estos cuatro países, a su vez, con región, en el ciclo productivo end-to-end, digamos, en la cadena de valor, desde ideación, priorización de iniciativas hasta la entrega en manos de los clientes. Se construye, digamos, se crea un equipo del cambio. El equipo del cambio lo compone la responsable, precisamente, de esta unidad RBO, Aska Sejelniak. Si me oye, me va a dar un grito porque lo del polaco no se me da nada bien. También, Tony Díaz Torralba, que es, digamos, el responsable para la parte de tarjetas y préstamos personales de la Oficina de Apoyo a la Transformación. Y cuatro o cinco personas de NTT Data, que vamos dando soporte en los países y en la parte más regional. Desde aquí, mi agradecimiento a Tony y Aska por la confianza que pusieron en nosotros. Y, bueno, si queréis, hay otra visión un poco más reducida de este caso, por decirlo de alguna manera, en un evento de hace tres o cuatro semanas donde lo contamos los tres juntos. Bueno, esto es lo que os voy a contar y esto es como os lo voy a contar. He pensado en un hilo conductor relativamente sencillo, dar más contexto, un poquito más de contexto del reto que teníamos entre manos. Y ver cómo a ese reto podría, digamos, aportar o no la agilidad. Esto es importante. La agilidad siempre es un medio, no es un fin. ¿Cómo fue el modelo de gestión del cambio? Es decir, cada uno de estos países estaba trabajando de una manera. Región no existía. Había que darle forma a todo eso. Bueno, pues, a través de experimentación, a través de mucha co-creación, sobre todo, pues, cómo se hizo este modelo de gestión del cambio. Y luego lo que sería el corazón, digamos, de este proyecto, que sería el marco operativo resultante. Yo me gusta definirlo como un conjunto de procesos y de herramientas que tienen como objetivo, que tienen como misión, suscitar y facilitar las interacciones entre las personas. Me parece un juego de palabras interesante con uno de los valores ágiles, pero en realidad creo que ese es el objetivo de la mayor parte de los marcos ágiles que nos proponemos. Y, bueno, este hilo, digamos, lo voy a ir trufando un poquito de algunas otras ideas, pues, como las palancas en que nos apoyamos, los riesgos, cómo intentamos gestionarlos una vez que los identificamos, los resultados que se obtuvieron y demás, ¿vale? Perdón, haz un segundo. Bueno, así os doy tiempo a que le echéis un vistazo al diagrama. Con este diagrama he tratado de representar, bueno, pues, el proceso que de alguna manera había que poner en marcha para el objetivo que os compartía en la página anterior, en la pantalla anterior. Básicamente se trataba de todo lo que tiene que ver con innovación, con cambios en el negocio, que siguiesen un modelo productivo donde podéis ver en la parte de arriba viene a ser la representación de región, ¿no? Establecimiento de unos objetivos regionales, terminamos con una monitorización a nivel de región, ¿vale? De cómo lo estamos haciendo, pero luego la mayor parte de las cosas seguían sucediendo también a nivel local. O muchas de esas cosas seguían sucediendo a nivel local, ¿vale? Entonces, este proceso tenía que ir, como comentaba antes, desde el establecimiento de objetivos, iniciativas que queríamos hacer, y cómo las priorizábamos, y cómo enganchábamos este hipotético backlog regional en los backlogs de los países, porque luego ese desarrollo sucedía en los países. Y además podía suceder de muy diferentes maneras. Aquí hablamos de software, pero hablamos también de iniciativas relacionadas con sostenibilidad, por ejemplo. Y, bueno, como pongo ahí abajo, ¿no? Vendría a ser montar un escalado de múltiples soluciones con un proceso ad hoc para cada solución. Y ahí ilustro, pues, algunas, ¿no? Podría haber soluciones que se desarrollasen de un modo completamente específico en cada uno de los países. Podría haber una solución que se desarrollase en un país y luego se personalizase y se fueran implementando, ¿vale? La idea es tener algo flexible que dé cobertura a este paraguas de región. Y podríamos también decir, quizás el corazón está en la parte esta, a ver cómo era esto, si lo sé hacer, en la parte esta de aquí, porque vendría a ser encontrar para cada una de estas soluciones las sinergias adecuadas en los cuatro países, ¿de acuerdo? De manera que pudiéramos hacerlo lo más efectivo y lo más eficiente posible. Otra forma de ver, muy parecida, pero otra forma de ver el reto sería, de alguna manera, qué subretos o qué ámbitos tendríamos que trabajar, ¿no? Y todos relacionados con el alineamiento y la coordinación a nivel regional, pero veis ahí, se repiten prioridades y objetivos, el diseño, los desarrollos, etcétera. Y he aprovechado, todos ellos igual de importantes, todos ellos había que trabajarlos. Si faltaba alguno de ellos, no cerrábamos este ciclo end-to-end, fallaba el esquema, el objetivo que tenía el Santander. Y he añadido dos abajo, que es el tema de todo lo que tiene que ver con dependencias. No puedo evitar acordarme de nuevo de la charla de BAS, ¿no? Y sus dependencias síncronas y asíncronas. Bueno, había dependencias entre los países, incluso con áreas de soporte, por poner un ejemplo, con el área corporativa de tarjetas, por ejemplo. Y luego la gestión de impedimentos cuando fuese necesario. En cualquier caso, casi todas ellas, si os fijáis, van, como casi siempre, en relación a las interacciones entre esas personas y los países. Visto el reto, hago un inciso al hilo que os decía y os voy a comentar las palancas principales. Ayer tuve la suerte de estar en una charla que daba... Uf, no me acuerdo. Belén, ¿puede ser? Sobre pensamiento sistémico y demás, ¿no? Y uno de los temas que comentaba eran las palancas de influencia, ¿no? Bueno, pues nosotros tratamos desde el inicio de identificar las palancas de influencia y luego también os contaré en algún caso con algún ejemplo cómo las utilizamos. Tuvimos mucha suerte. El grado de esponsorización era brutal porque, de alguna manera, quien nos había pedido colaboración tenía toda la responsabilidad sobre este ámbito desde el punto de vista de negocio. Y esta es una palanca importante. Veréis luego alguna aplicación, ¿no? El propósito común. Nos habían puesto sobre la mesa la posibilidad de ayudar a que cuatro países trabajasen juntos. Bueno, eso ya es un propósito en sí mismo, ¿no? Pero es que además estaba claro cuáles eran los objetivos que se querían conseguir. O sea, nos habían dado todas las piezas para ayudar a construir un, vamos a decir, un storytelling, una historia que enganchase a todas las personas que iban a tener que formar parte de este macroequipo, vamos a decir así, y alinearlos de una manera sencilla sobre un propósito, ¿no? Creo que aquí tampoco os aporto seguramente nada. Nos encontramos con que los cuatro países, vamos a decir así, cada uno tenía un nivel de madurez respecto a adopción de prácticas ágiles diferente, pero algunos tenían unos niveles realmente altos. Esto nos ayudó, por ejemplo, luego a llevarnos ejemplos e incluso buenas prácticas de unos países a otros, ¿vale? Pero, bueno, quiero decir, nos hacía más sencillo la labor de alguna manera. Incluso podría decir que hicimos mucho hincapié en dos países y en otros dos países prácticamente a nivel local tuvimos que hacer muy poquito. Y, bueno, ya he mencionado un poquito el tema de las prácticas, la existencia de prácticas reutilizables, o sea, queramos o no queramos, el Santander es una compañía que lleva ya unos cuantos años apostando por estas metodologías, por estas formas de trabajar, por esta cultura, quizás no en toda la organización, pero esto no pasa prácticamente en ninguna. Y nos encontrábamos prácticas ya existentes, incluso a nivel corporativo, a nivel global, ¿no? Temas de QBR, extremas de estructuras en tribus, pues tenía todo el sentido no reinventar la rueda. Quiero comentar también los riesgos, que están muy relacionados de alguna manera con las palancas. Y os los posiciono así de alguna manera en la típica matriz ROM para que veáis, bueno, pues identificamos, por ejemplo, que era importante, como no, un proyecto con impacto a nivel Europa, cuidar, ¿no? Darle cariño a la visibilidad del proyecto en la organización. Lo resolvemos, luego os cuento cómo lo hemos resuelto, ¿no? Pero pusimos foco y nos fuimos a por ello. Algunos de los riesgos aprovechamos para colocárselos a alguien. Antes hablaba del alto grado de esponsorización. Entenderéis que llegar a cada uno de los cuatro países a la dirección de banca de particulares y decirle, oye, mira, vamos a trabajar así, queremos ayudaros a ir hacia aquí, etc. Esto es mucho más fácil que lo cuente el responsable a nivel región, ¿no? que tú, por muy bien que lo sepas hacer, ¿no? Entonces, digamos, de alguna manera, algunos riesgos, pues efectivamente, conseguimos que alguien se hiciera cargo de ellos de manera consciente y de manera proactiva. Algunos los mitigamos, ¿no? Tenéis aquí el ejemplo de la fricción con áreas, antes hablaba, que ya llevan unos años trabajando la agilidad a nivel corporativo de manera bastante extensiva y ya en muchos países. Bueno, pues, estas áreas que tenían responsabilidad en prácticas ágiles, pues, normalmente nos preocupamos por homogeneización, nos preocupamos por ciertas ortodoxias, podríamos decir, hasta cierto punto, ¿no? Que haya consistencias. Bueno, pues, trabajarlo también desde el principio. Esto ha ido mucho de comunicación, es decir, ha habido mucha interacción fuera del propio ámbito del equipo del proyecto, con todos aquellos ámbitos donde pensábamos que se podría generar ruido, podríamos decir, ¿vale? Un impacto que si lo gestionas es positivo y si no lo gestionas se te puede volver en tu contra. También mitigamos el tema de los diferentes niveles de madurez ágiles en los países y uno de los primeros focos fue, oye, pues, una persona en cada uno de los países donde sea necesario y formación, acompañamiento, etcétera, ¿vale? Y por último, y esto es algo que creo que muchas veces nos cuesta digerir, pues, aceptamos algún riesgo, ¿no? Muchas veces estamos en proyectos de transformación y nos cuesta entender que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Los de arquitectura nos dicen que nos entregan las cosas, no sé, me lo invento, una vez cada seis meses, no se puede cambiar, ¿qué hacemos? Bueno, pues, en este caso teníamos equipos de producto que eran muy diferentes en tamaño estas tribus dependiendo de los países, ¿vale? Hay países mayores, países más pequeños y teníamos equipos de 25 o 50 personas y equipos y países con equipos de cinco personas. Bueno, pues, esto se acepta, se trabaja de la mejor forma posible y se avanza, ¿vale? Siempre, lógicamente, con honestidad y transparencia, ¿no? Pero hay que hacerlo así. Avanzo con el modelo de gestión del cambio. Bueno, como podéis quizás intuir por lo que se ve ahora mismo en la pantalla, el modelo de gestión del cambio fue ágil, fue iterativo, ¿no? No sé si incremental o decremental en alguno de los casos, pero fue empírico. Era prueba, aprendizaje, refinamiento. Arrancamos con un diseño de un marco operativo. Bueno, algunas de las cosas no se ven muy claras intencionalmente, lógicamente, pero arrancamos con un diseño basado, si queréis, en el juicio de expertos, oye, ¿cómo montaríamos esto idealmente? Y luego ya veremos si funciona. Montamos ese marco, montamos también un esquema de implementación, oye, ¿cómo haríamos la gestión de ayudar a los equipos que van a tener que trabajar así a adoptarlo? Y nos pusimos en marcha. Sí que era importante hacer una pequeña validación a este marco. Este marco es ágil, este marco nos va a ayudar a esto que comentaba de suscitar, facilitar estas interacciones, ¿cómo encaja esto con los valores y con las prácticas ágiles? Bueno, evidentemente, la idea es que estaba centrada en el cliente, que había una priorización, acordaos del diagrama que os enseñaba antes, basada en valor, que ese mismo proceso iba a ser en sí mismo iterativo e incremental y ya no me refiero a la gestión del cambio, sino a los productos que el banco iba a estar produciendo con este modelo, con este marco, equipos autoorganizados y en la medida de lo posible multidisciplinares, aquí vuelvo un poco a la idea de algunas veces tienes que aceptar que no tienes capacidad de tocar todo lo que te gustaría, muy transparente, ya he comentado lo de la comunicación y por supuesto tenía que tener su mecanismo de mejora continua. Entonces, como digo, lo hemos ido iterando y lo hemos ido modificando detrás de cada iteración, arrancamos con un piloto, un piloto con el producto de tarjetas, los pilotos ya sabéis cómo son, ¿por qué a mí? ¿por qué yo? ¿por qué no pueden ser los de préstamos? ¿por qué no pueden ser los de hipotecas? Bueno, pues esto hay que gestionarlo, hay que gestionarlo de la mejor manera posible, era el que parecía que tenía más lógica por una serie de conceptos que no voy a comentar, pero bueno, arrancamos un piloto con tarjetas, hicimos una segunda interacción donde con los aprendizajes que fueron muchos, o sea, el marco lo pone luego en la realidad y empieza a hacer, a saltar chispas por todas partes, una segunda iteración donde la mayor parte de lo que hicimos y por eso comentaba antes que no sé si iterativo incremental o decremental fue simplificarlo, habíamos metido muchas cosas que realmente no, no, entonces lo simplificamos, nos pareció que nos habíamos pasado de, nos habíamos pasado de frenada. En la tercera iteración lo que hicimos fue ya, bueno, pensábamos que teníamos un marco operativo que funcionaba, sacamos algunos aprendizajes de la segunda iteración y, bueno, le pusimos el acito y dijimos, bueno, a partir de aquí parece que esto puede funcionar y puede funcionar en otros productos y precisamente lo que hicimos en el siguiente, en el último trimestre pues fue extenderlo de tarjetas a préstamos personales. ¿Vale? Perdón, hace un segundo. Vale, os decía el tercer punto iba a ser más o menos el marco operativo, el marco operativo bueno, como veis sigue un poco una plantilla estándar, ¿no? Veis ahí que hay unos roles, veis ahí que hay unos eventos, veis ahí que hay unos artefactos. Lo que resaltaría es de este marco básicamente primero que hay una estructura matricial pues había que dar soporte a cómo se desarrollaban las cosas, cómo se diseñaban en región y cómo se desarrollaban en local y si alguna habéis estado en la sesión de Unai sobre Masmóvil pues la idea se apoya mucho en las cadenas de valor. De alguna manera cada tribu a nivel local se componía en base a la cadena de valor del producto y a nivel regional lo que se hacía era juntar a las personas de cada uno de estos verticales como llamaba Unai en el caso de Masmóvil. Dominios en este caso. ¿Vale? Importante por lo que respecta a los eventos que los eventos regionales aniden se embeban que los locales se aniden dentro de los regionales pero siguiendo la misma cadencia trimestral. Importante también por ejemplo en el tema de los artefactos mucha ligereza os decía antes que pulimos mucho simplificamos mucho en uno de los pasos y fundamental pues nos diseñamos un modelo de madurez que probamos evidentemente no por el placer de poder decir tenemos un marco con un modelo de madurez sino precisamente para que sirviese de base para la mejora continua ¿vale? en base a retrospectivas trimestrales. ¿Resultados? Bueno pues el marco en sí podemos decir que fue uno de estos resultados como veis ahí la idea era lo que estaba comentando de anidamiento ¿no? un proceso a nivel regional que nos asegurásemos que estaba bien alineado con los procesos locales este marco nos permite a lo largo del tiempo generar un backlog de iniciativas un backlog regional un backlog que además se puede extender en modo de roadmap las rayitas que veis en rojo representan iniciativas de tarjetas las que veis en azul representan iniciativas de préstamos personales y eso lo metes en esta coctelera que decíamos antes de cada una de ellas pasa porque lo hago en local y lo replico o lo hago en local en cada uno de los sitios o lo hago una vez y solo tengo que implantarlo dependiendo de cada una iniciativa pues resultados de negocio vale no tengo no tengo métricas de creo hasta cierto punto tampoco ha dado mucho tiempo a verificar el impacto vamos a decir en negocio pero sí hasta la parte de los outputs tenéis ahí por ejemplo como un producto que son las tarjetas de materiales sostenibles pues se implanta en los cuatro países como un modelo de reciclaje de las tarjetas de plástico se implanta en dos países el cálculo de la huella de carbono y como luego puedes tratar de contraponer de alguna manera o balancear eso en un país pero ya con el roadmap para el resto de países ¿no? un modelo de medición de la de la experiencia del cliente un NPS único para la región para los cuatro países aquí no aparece pues por ejemplo la simplificación de los productos también en los cuatro países una campaña de Black Friday que va a salir ahora conjunta a nivel de los cuatro países o temas como un modelo de pricing para préstamos personales también en los cuatro países ¿no? bueno parece que el modelo de momento está funcionando como no hay historia ágil que se precie sin aprendizaje os voy a compartir aquí no sé cómo voy de tiempo no me has enseñado el de 10 todavía ¿no? bueno sí llevamos como media hora vale ¿qué funciona bien? la comunicación exhaustiva os comentaba antes el tema de pusimos foco en resolver lo que estimamos que era un riesgo que era empezar a hacer cambios en una organización de este tamaño sin tener en consideración todo lo que hay alrededor ¿no? entonces le pusimos mucho foco a la comunicación lo que veis ahí es pues parte de un PDF que se publicaba que publicábamos desde el seno del proyecto todas las semanas es una especie de no sé le podríamos llamar una weekly ¿no? ¿qué he hecho esta semana? ¿qué voy a hacer la semana que viene? tiene su parte digamos visual ¿no? de dónde estamos respecto al roadmap que tenemos ¿no? ilustrábamos cuando había entregas ilustrábamos con entregas ¿no? y aquí le tengo que dar las gracias a un compañero que no es agilista que es un socio de Business Bank que nos abrió que nos abrió mucho los ojos porque muchas veces tendemos a pensar mi sala ovella ¿vale? aquí está mi sala ovella está todo transparente está todo a la vista y además la puerta no está cerrada ¿no? cualquiera de la empresa que quiera saber cómo voy que venga y mire ¿no? claro eso en si esperas que el de Reino Unido venga a ver tu sala ovella ¿no? o que alguien de organización o alguien de tecnología venga a ver tu sala ovella si ni siquiera sabe dónde la tienes pues te tienes que ir a métodos tradicionales ¿no? hay que ser un poco creativo sencillo pero es evidente que esto en una organización de este estilo permite que alguien nosotros lo enviamos a 50 personas creo recordar y a partir de ahí pues esto puede acabar en las manos de cualquiera ¿no? y es bueno para el proyecto ayuda muchísimo es una palanca importante para el proyecto entonces bueno la apuesto como las primeras porque yo al principio no me lo creía y sí y sí nos ayudó un montón ¿no? el tener un equipo de soporte al cambio dedicado es decir que en el momento que se pensase hay que implantar modelos de trabajo el propio área decidiese y unas personas de aquí iban a estar pendientes del cambio no van a estar como era el chiste este a roles y a setas ¿no? no van a estar haciendo producto y al mismo tiempo pendientes de si están implantando bien las formas de trabajo no había un equipo y nosotros éramos parte de ese equipo digamos específicamente dedicado a ese soporte al cambio os comentaba la implicación temprana y activa de las áreas de soporte ahí tenéis un ejemplo de unas sesiones en las que trabajábamos precisamente cómo enganchábamos los procesos de priorización y demás y hasta el cierre hasta la revisión de resultados a nivel regional con los QBRs con los corto de business reviews que ocurrían en los países ¿no? bueno pues esto hay que trabajarlo con antelación ¿no? el proceso empírico de experimentación funcionó muy bien lo que os comentaba antes ¿no? el ir recabando feedback interno y externo y haciendo los cambios y la tolerancia para adoptar el marco trabajamos mucho que la gente entendiese desde el minuto cero que aquel marco que nosotros le decíamos es un MVP no estaba validado que iba a cambiar esto hay que decirlo desde el minuto cero ¿no? a mí me recordaba no tengo mucho tiempo para enrollarme a mí me recordaba cuando en BBVA hicimos el implantamos safe que a los seis meses o al año todo el mundo le llamaba blue safe ¿no? todo el mundo teníamos claro que era safe que había cosas de safe muchas cosas de safe pero no era safe como lo describe el libro ¿no? bueno pues aquí no queríamos que la gente entendiese que ese marco que habíamos pintado una vez era se iba a quedar allí para siempre ¿no? entonces funcionó muy bien trabajar esta tolerancia desde el principio esta idea de no es un experimento pero este no es el producto final ¿vale? ¿qué cosas ha habido que retrabajar? bueno pues ha habido que retrabajar dos aspectos fundamentales el foco en las métricas de impacto de negocio o sea te das cuenta que la dificultad que supone no son cuatro culturas en realidad es una única entidad pero los negocios son relativamente diferentes en cada uno de los países ahora no recuerdo exactamente el detalle pero pongo un ejemplo ¿no? las tarjetas de débito no existen en Austria ¿vale? así no hay identificación bueno pues a la hora de trabajar iniciativas establecer los objetivos y demás hay que tener en consideración todas estas cosas ¿no? entonces aquí hubo mucho retrabajo en la parte digamos upstream de todo este proceso y luego otra cosa muy interesante a la que hubo que darle una vuelta fue cuando se vio que esta máquina parecía que estaba funcionando os hablaba antes de incluso las diferencias de capacidad que había en los diferentes países ¿no? bueno pues también ha habido que retrabajar un poco el que se entendiese hasta donde se puede llegar en cada uno de los países en base a los recursos que tienes porque lo que te entran es ganas de bueno los conoceréis los que habéis trabajado en factorías ágiles ¿no? y que en la medida que van creciendo van escalando pues siempre queremos más ¿no? estas serían las lecciones aprendidas y me vais a dejar que termine así como con tres puntos que yo considero que son los los factores de éxito primordiales de este proyecto ¿no? el primero respetar lo que ya existe creo que muchas veces tenemos la y respetar no quiere decir que no lo vamos a intentar cambiar ¿eh? no quiere decir que lo que lo que hacemos un esfuerzo extra por entenderlo ¿por qué está ahí? ¿por qué funciona así? ¿no? y flexibilizamos un poco la forma en la que lo vemos y a lo mejor descubrimos que podemos añadir a este marco que estamos generando cosas que no teníamos en la cabeza y que ya estaban funcionando ¿no? entonces muchas veces creo que corremos el riesgo de pensar que el mundo se tiene que adaptar a nuestros marcos porque parece que las formas en las que se están trabajando actualmente son malas por decir de alguna manera ¿no? entonces creo que eso hay que quitárselo de la cabeza desde el minuto cero el segundo paciencia paciencia y paciencia tuvimos mucha suerte que pues podría decir que prácticamente durante los seis primeros meses nadie nos preguntaba por los objetivos de negocio simplemente nos preguntaban ¿cómo vais? ¿cómo vais? ¿estáis cumpliendo lo que teníais más o menos en la cabeza? ¿hay algo que penséis que se esté torciendo? ¿os tenemos que ayudar en algo? y esto vamos para mí fue fundamental ¿no? me recordaba de nuevo cuando en BBVA tardamos en transformación digital tardamos casi un año en empezar a ver mover la aguja de las ventas digitales que era nuestro nuestra métrica North Star ¿no? era el punto fundamental pues dar tiempo al tiempo es decir no querer correr ni el ni las personas a las que estás ayudando ni mucho menos los agentes del cambio ¿no? a veces pues lo que decíamos al principio ¿no? si quieres correr corres el riesgo de hacerlo en la dirección equivocada y el último es el sentido de pertenencia ¿no? no sé muy bien cómo transcribirlo pero es la idea de trabajamos mucho lo que os comentaba al principio el propósito el que se sintiesen cuatro países más esta pequeña unidad regional se sintiesen como un one team ¿no? que tuviesen voz que tuviesen voto que hubiese retrospectivas que les estuviésemos preguntando ¿esto os parece? ¿os encaja? ¿no se encaja? gracias pues creo que esto es también muy relevante ¿no? que nos ayudó mucho esa empatización primero por nuestra parte y luego hacerles empatizar unos con otros vamos a decir así creo que fue fundamental aquí ayudó mucho también alguna iniciativa como por ejemplo se hacía un taller en cada uno de los países al trimestre ¿no? y con todo el equipo ¿no? entonces bueno pues este sentido de pertenencia el que de repente alguien diga anda acabo de conocer a Menganito que es o a Fulanita que es la especialista en los precios de no sé qué y yo no lo conocía somos de la misma empresa pero como estamos en dos países diferentes bueno pues súper importante de cara a esto y ya con esto hemos terminado gracias